황il vayan esta aquí tome cao ahora las sobrao toma tu fumante ¡Va! ¡Va! ¡Pues hago yo! ¡Túmate! ¡Túmate! ¡Tengo que sacar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Yo tengo que sacar! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ven para mi armadillo 30! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Wa! ¡Hijaos de mi cariño! ¡No! ¡Cuáles! 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 ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¡No! ¡No puede! ¡No! ¡Fite fucking Jacob ! ¡Ya, quebaby! ¡No! ¡Golazo! 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 ¡Epa! ¡Tramposo! ¡Tramposo! ¡Golazo!